Y el gobernador de Arauca sigue en la capital del país con el fin de gestionar ante los ministerios. Esta vez estuvo en el Ministerio de Salud donde ya se habilitó o se viabilizó el proyecto de la terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca. A continuación presentamos un microespacio de la gobernación de Arauca. El año inmediatamente anterior recibimos la gran importante noticia como fue la viabilidad para la terminación de la Torre del Hospital San Vicente de Arauca. Es una noticia muy importante para los araucanos. Esto quiere decir que nos permite tener la puerta abierta o la viabilidad por parte del ministerio para poder avanzar en la construcción y la terminación de la Torre. Llegamos al Ministerio de Salud. Queremos agradecerle al doctor Luis Fernando Correa y a la doctora Karen por la voluntad que han tenido de recibirnos. Y venimos adelantando gestiones con la intención de poder hacer el cierre financiero para la terminación de esa importante infraestructura como es la Torre del Hospital San Vicente de Arauca. De la misma manera también adelantando gestiones para la viabilidad de la construcción de la unidad de cuadros intensivos del Hospital del Sarare. Y lo mismo también adelantando la gestión para la viabilidad de la terminación del Hospital San José de Carabonorte. Son tres obras muy importantes en materia hospitalaria. Venimos trabajando y si el año pasado realizamos una gestión, este año tenemos que doblar esa gestión porque necesitamos seguir construyendo futuro por nuestro hogar. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.